¡Suscríbete al canal! 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 Que hace eso ahí, aquí está El séptimo Regalícol El séptimo regalícol, a lo mejor el mapa en realidad No te lo pasas hasta que no tienes todos los regalos Vete tú a saber, vete tú a saber Bueno, el siguiente mono que estoy viendo Tiene que ver con el Elth, así que mola, vale, vale Esto me mola, yo creo que es El idioma que más me mola, bueno, lo del Elth ¡Eh! Acabo de ver algo ahí arriba Espérate, espérate, espérate Bueno, aún así me iba a matar igual Con lo cual, eh Acabo, ah, vale, no, 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 era un cristalito Yo creo Ahí está, easy, vale, vale, vale Esto, tío, está siendo más easy De lo que yo esperaba, compañero Mira, 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 y encima encuentro esto A la first, vale, vale, vale Pues nada, pasadísimo También nivel número 8 El número 8 Y ya vamos a entrar casi en los últimos, tío Porque ya quedan 6, ¿no? A ver, 1, 2, 3 4, 5, 6, sí, yes Yes, 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 quedan 6 Ahí vamos Siguiente Número 9 9, 9, 9, 9 Eh, ¿por dónde tengo que caer, tío? Vale, vale No, tío, por el medio Vale, vale, vale Este ya, este ya mola Este ya mola porque es más difícil ¡Ah! Ahí está ¡Ostras, tío! Pero si lo había hecho ¿Por qué me he pegado con el borde? Ahí está Perfect Perfect Y este es por aquí En serio, tío Me lo estáis poniendo muy evidente Lo de los trofeos O sea Si no los recojo Es para matarme, macho Porque están realmente Easy puestos Vale Pues vamos a por el número 10 Y ya vamos a por los últimos Lo que pasa A ver 10, 11, 12, 13, 14 Eh, ¿va a faltar un nivel? Si se llama 15 levels Eh, ¿tiene que faltar un nivel al final, no? Tiene que haber algo que nos abra Ah, lo mejor con los regalos Se abre el último nivel Compañero Hidden chest y zap O sea, nos lo está Nos lo está spoileando y todo La, 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 la Hombre, por fin, tío Después de 3 cuartos de hora subiendo aquí ¡No! No, 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 no ¡Uf! Casi me mato, tío Casi me mato por tirarme a lo loco Pero bueno Me lo he pasado doblemente Porque soy el mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Siguiente Número 11 Eh, yo Creo que me van a trolear mucho con el final, eh Porque esto Os, os prometo que yo leí que era Bastante más complicado Así que hay algo aquí que no me cuadra demasiado, tío Hay algo aquí que no me No me está cuadrando Vamos a ver ¡Concho! No, tío Que está pa... ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy muriendo si no está pasando nada extraño, tío? Vamos a ver Ahí sí porque me he matado Pero, pero antes estaba pasando Algo raro Vamos a ver ¿Por dónde tengo que entrar? ¡No! Esto es muerte ¡Ostras, tío! Este ya es más complicado, eh Parece que no Pero este ya es más difícil Pero, tío ¿Por qué me pego con el borde Si no me he pegado con el borde? Pero, ¿qué clase? ¡Hola! ¿Otra vez? Vamos a ver Estoy tan trofollo Que me pego con el borde Sin ver que me pego con el borde ¿En serio me lo estás contando? Pero, tío Que te... Vamos a ver Ahí Ahora Carajos Si es que no era tan difícil Voy a decir muy a ello Vale, eh... Tenemos un problema Eh... Tenemos un problema Y es que Yo creo que Eh... El regalo tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Macho! Yo no encuentro esto O sea, ¿qué carajo está pasando aquí? No sé... No, tío En serio En serio me estás contando esto, tío Os prometo que llevo Dos, tres minutos aquí Buscando como un mongolo En todos los droppers estos Y resulta que Que inútil En fin Bueno, pues vamos al siguiente Número doce Número doce Eh... Ahí está Vale Esto ya se está complicando Creo que me voy a estampar Sí Vale, 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 vale Creo que ya sé por dónde tengo que caer Tengo que caer así Pero tengo Oh, tío Era ahí a la izquierda Vale, vale Lo he visto mal Vamos a ver Por aquí Por aquí ya puedo caer, ¿no? Hola ¿Por qué me he muerto, tío? Estoy... Estoy trofoyísimo Ahí está Perfecto Sí, señor Y este es el El girenchesno Está aquí Es el de abajo, tío En serio Pero este sí que se veía Este sí que se veía easy O sea, ¿qué me estás contando? Vale Pues vamos al número trece Bueno, ya prácticamente está esto, tío Ahora sí que quiero tener los regalos Porque si no A lo mejor es lo que hace falta, ¿sabes? Tener todos los regalos Para después desbloquear el último Hostia Vaya viaje que me acabo de pegar Y yo creo que ese es el hidden chest Vamos a ver No sé ni dónde tengo que caer Compañero Ah, vale Ya vi dónde tengo que caer En las vines En las vines Espérate, espérate Espérate, carajo A ver Voy a saltar hacia aquí ¿Vale? No Creo Tío, tengo que caer en el lado izquierdo Espérate, espérate Vamos a ver, muchacho Esto es más difícil de lo que parece Concho Espérate A ver Necesito caer en las vines Pero, pero Ah, oh Oh Oh, yeah Madre mía He caído perfecto Lo habéis visto, ¿verdad? Con qué clase y estilo acabo de caer Oh, yeah Oh, yeah Vale, o sea que la cuestión era caer aquí En realidad Pero yo lo he hecho He caído en la que estaba el regalo Chaval O sea Acabéis de quedar con el culo torcido Bueno Yo en realidad he quedado más con el culo torcido No, pero bueno Vale Número 14 A ver, ¿qué es esto? Hostia Hostia Espérate 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 No Vamos a ver A ver Puedo caer como aquí Vale Ya está, ya está Ah No, tío Lo había hecho perfecto Lo había hecho perfecto Ahí está Tío, lo estoy haciendo bien ¿Por qué carajo me pasa eso? Vale Ahí Ahí está Sí, señor Mira, mira, mira Ahí está El regalo número 14 Vale Tenemos todos Tenemos todos Pero aquí hay un problema, tío ¿Cómo que complete? What? Entonces, ¿por qué se llama? Pero vamos a ver Entonces, ¿por qué se llama 15 levels? Si son 14 O sea No Esto, esto No, no tiene sentido Esto no tiene sentido Mira, mira, mira Ahí hay otro regalo Esto tiene que haber aquí un truco ¿You found 15 gifts? Ahora sí Amigo Pues lo sé Pues lo sé Pues lo he completado Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado tan bien como yo Si os ha gustado, ¿verdad? Dejad vuestro like Ayuda muchísimo Si no formáis parte todavía de esta familia Suscribíos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!